buenas tardes amigos cómo están el vídeo de hoy súper fácil súper usable así que preparate poneme like suscribirte y comenzamos que vamos a necesitar hoy mira todos lo debemos tener no creo que en una casa en este mundo no haya alcohol en gel si bien lo tenemos yo no sé hasta qué punto lo seguimos usando pero yo hoy lo voy a usar en una manualidad así que estate atento alcohol en gel me vas a preguntar puede usar alcohol del 96 si también pero tiene un secreto el usar el alcohol en gel así que quédate que ya te lo voy a contar bueno que vas a necesitar para esta manualidad mira muy fácil alguna tinta al alcohol mira yo que tengo marrón tengo azul pero si no tenés estas tintas no hay problema vamos a usar los viejos marcadores cualquier tipo de marcadores que tengas le vamos a sacar la parte de adentro ya lo hemos hecho lo voy a repasar un poquito junto con ustedes para que entiendan lo que vamos a hacer y vamos a comenzar a trabajar lo primero que vas a necesitar es sacarle la parte de atrás al marcador si de esta manera una vez que se sacan la primera vez ya después sale solo pero me costó la primera vez sacarle es la parte citadas y vas a cortar un pedacito de la esponja que viene con el color si así ahí vamos a dejar y ahora vamos a utilizar nuestro alcohol en gel lo tengo acá también lo tengo acá el alcohol en gel así de esta manera vas a cubrir con alcohol en gel de esta manera bueno me tomé unos palitos los voy a partir porque necesito varios y simplemente vas a empezar a apretar me iba a poner guantes ahora me los voy a poner para que se vaya saliendo toda la pintura de acá adentro si notas que esta pintura es muy suavecita como es el caso le podés poner más yo acá tengo algunos adelantados mira el marrón lo voy revolviendo para que veas voy poniendo por aquí hay que no se me caiga nada lo tengo en azul mirá que lindo azul que hice también eh mirá ves que es alcohol bien en gel bien bien espesito voy poniendo por ahí vos no te preocupes que ahora los vamos a ver acá tengo verde mirá que lindo verde a ver los colores a elección si tengo un naranja que es más suavecito que tranquilamente podría pasar como amarillo y me saqué hice un rosa bien como flúor que me encanta bueno vamos bien ahora si me pienso poner guante porque si no ah y no te vayas porque tengo otro extra para enseñarte si no tenés estas marcadores no te preocupes que hay otra cosa para hacer bueno me voy a poner el guante pero por qué porque quiero seguir trabajando y no me quiero manchar vos sabés que yo de usar guantes no soy muy adepta pero hoy si lo voy a hacer en este momento vas a elegir con qué papel querés trabajar si puede ser tanto papel de seda como este es el caso puede ser papel crepe como es el caso hasta papel de diario papel no sé un papel de envolver cualquiera puedes usar yo te voy a dar estas dos versiones pero vos en casa hace la que más te guste tengo esta maderita para no manchar la mesa si y vamos a comenzar a trabajar que tengo que hacer primero esto un bolso así de esta manera en el primer papel y simplemente mira que fácil vas a empezar a echar los colores que elegiste un poquito de este vamos a poner un poquito de verde ves que al tener alcohol en gel es como que es más gel no es tan aguado dependiendo también del color porque algunos le agregué un poquito de alcohol común que se lo puedes agregar sin ningún problema y te va a quedar divino acá jugá con los colores que te gusta y tu imaginación una vez que lo echaste vas a hacer esto acá se me manchó la mesa no importa esto es lo que vas a hacer un bollito y acá viene la pregunta Graciela ¿puedo usar alcohol y no alcohol en gel? el tema es el desarme de esto y quédate que ahora te lo voy a mostrar esto lo pongo por acá como te dije también lo puedes hacer con papel crepe que era divino vamos a echar un poquito de azul también que me encanta vamos a combinar con un poco de verde y vamos a echar en este un poquito de esta rosa que la verdad que es divino lo mismo vamos a hacer un bollo de esta manera así esto lo vas a dejar perfecto gra no tengo marcadores no tengo alcohol en gel o no tengo marcadores porque el alcohol en gel también lo puedes usar para esto hay algunas servilletas y lo voy a hacer un bollo o papeles de seda o servilletas en especial las chinas que decoloran que nos ha pasado que cuando la barnizamos se nos fue todo el color ese tipo de papel servilleta papel de diario de revista que vos ves que cuando le has pasado el barniz al agua o cualquier cosa se te descoloran ese lo vas a usar ahora y simplemente con el alcohol en gel acá no agregues nada mira vas a mojar bien podes agregarle para que no te asustes un poquito del alcohol común y lo mismo me lo vas a amasar bien de esta manera vos vas a ver mira te lo voy a mostrar acá mira como pierde color ves entonces me haces un bollito de esta servilleta papel de seda o el que tengas de revista que vos ves que con el agua se decolora me lo dejas acá y vamos a trabajar bueno ahora si me voy a sacar el guante y seguimos trabajando una vez que están secos si secos a ver esto no es para ansioso me lo preparas te preparas todos los que quieras y lo dejas ahí un día más o menos yo te quiero mostrar uno que no está seco para que veas si vos esto lo haces con común con con este con alcohol común en este momento se te puede desarmar ves mira esto se te podría romper todo en cambio con el alcohol en gel está como sedoso por el gel propiamente dicho y lo podés trabajar de esta manera esto está húmedo ves vos no te das cuenta que había sido una lámina de seda o puede ser también te voy a repito una servilleta y mira que color es como me ha quedado perfecto seguimos una vez está bien seco tenemos esto lo voy a abrir quiero que veas los colores como como se van manchando lo lindo que me queda y acá vas a elegir o lo planchas o lo usas así te quiero mostrar otra cosa más ojo cuando probé había marcadores que ves que no son indelebles entonces mirá que divino me había quedado este papel pero claro estos manchones no los puedo no se me desarmó con el alcohol entonces no me sirve a ver podría usarlo si la verdad que es una pena porque me encantó como quedó pero lamentablemente ves ojo probá los marcadores que sean al alcohol para que se te desarmen o al agua si no es imposible que puedas hacer las letras de colores vamos a mostrarte un poquito y los vamos a trabajar mirá estos son papeles quiero que veas esto es un papel crepe mirá que bonito que queda este es otro papel crepe y estos son papeles de seda todos que los fui logrando si distintos colores mirá este con marrones que bonito este me encantó vos elegís el color la forma mirá yo a estos les pasé la plancha usé muchos turquesas porque bueno es un color que me encanta mirá lo que es esto con marrón y violeta más menos mirá este amarillos marrones violetas mirá que lindo que me quedó eso lo elegís vos estos son papeles y ahora vamos a láminas o servilletas cómo quedan una vez que las usas mirá por ahí un poco la imagen se nota y eso es lo que me gusta que se note un poco pero no tanto entonces ves cómo queda mirá en algún momento esto fue estampado y yo la estampa la destruí de esta manera mirá ves te muestro algunos de los que tengo ahí está me encantan los colores oscuros tené en cuenta si la estampa tiene algo de negro mirá lo que es esta esta me encantó cómo me quedó y te quiero aclarar que acá le agregué un poquitito que no me gusta mucho pero voy a ver qué hago ves probé con agregarle un poco de café una vez que estuvo cerca seca perdón mirá esta decime si no quedan divinos divinos y esta las que tienen negro tanto sea este láminas servilletas quedan hermosas bueno y así te puedo mostrar la puedes usar como te dije arrugadas o planchadas vamos a trabajar y a mostrar qué hicimos mirá voy a usar una para tengo acá una latita que solamente tiene apenas una base porque bueno quería que veas cómo queda pegado y vamos a utilizar cualquiera de estas voy a utilizar esta que tiene muchos colores que me gusta y voy a cortar una partecita acá arriba si lo miro detenidamente todavía el dibujo yo sé lo que había acá abajo pero como la voy a usar arrugada no hay ningún problema voy a medir la cantidad que necesito y vamos a pegar préstame atención con qué lo vas a pegar en el caso de esta lata la cola casera va perfecta en el caso de un vidrio si que ahora lo vas a ver más adelante te recomiendo barniz que lo hace más transparente pero eso es a gusto yo usé el barniz de silicona y alcohol para el que te voy a mostrar bueno y simplemente así muy muy fácil espérame que voy a buscar el pegamento tiene que estar por aquí ya conoces la cola casera la tengo acá la tengo acá pincel no me digas que este efecto no está hermoso y sabes que es lo mejor nadie se va a dar cuenta de lo que hiciste así que alcohol en gel porque lo repito por si no me escuchaste porque si lo haces con alcohol común cuando se seca y querés desarmar la imagen o sea abrir tu papel te va a ser como medio imposible así que te recomiendo el alcohol en gel por eso porque el gel del alcohol hace que el papel esté muy suavecito y que se despegue que lo puedas abrir mira decime si no queda precioso simplemente un papel un poquito de color un poquito de alcohol una servilleta vieja acordate hay chinas servilletas chinas que tienen dos capas esas son las ideales las de dos capas voy a cortar un poquito acá y simplemente unir entre una y otra así mira bien desigual una vez que lo pegaste todo lo que vas a hacer es dejarlo secar mira que bonito ahí estamos ojo acá esto no te preocupes una vez que está seco desaparece todo así que divino si vamos seguimos en este caso lo hice en una caja de cartón y acá tengo unos transfer nuevos de estos transfer premium transfer folex que se llaman ahora quiero que veas que divina que me quedó a ver esta caja si bien que la dejas así la barnizas o le vamos a agregar unos transfer tienen multipropósitos por atrás voy a elegir una parte que me gusta acá así ahí vamos vamos a apoyar creo que ya está así punto mordiente aparte ves como trabajas también podes acomodar una servilleta arriba podes ponerle una una lámina una calcomanía nada eso es a gusto tuyo si yo en el proyecto que te voy a mostrar ahora mira no le voy a poner nada simplemente la voy a dejar como está una vez que la decores con lo que te guste con una cinta con lo que quieras lata vidrio cartón madera lo que quieras acá es la técnica que hoy te estoy enseñando voy a sacar todavía no le falta ahí ya salió ahí también así que voy a pegar el tirón de este lado a veces pasa presta atención ya que está te doy una extra que es como que acá no se despegó del todo ves entonces me voy del otro lado busco el lugar que ya si se despegó y vengo para el lado que no está despegado mira ves te quiero mostrar venís despacito despacito no se despegó le das más fuerte sin miedo lo que pasa que la caja de cartón es como que se me hunde pero no tengo problema de última lo dejas un rato y después lo sacas acá no están las hojas verdes ya vi que se despegó porque lo veo ahí estamos quiero tratar de enseñarte todo y sobre todo no ponerte pausa no sale no me sale ya sabes como es mi canal y como me manejo ahí vamos con cuidado tenemos tiempo ahí vamos ¿ves? mira mira que linda que va a quedar ahí está decime si no queda preciosa la lámina desgastada abajo y arriba una nueva después le voy a poner esto que seguramente te lo voy a mostrar en el centro y preparé una para poner en el bordecito de acá pero bueno esto lo dejo para más adelante porque si no el video sería muy largo le podés hacer arriba stencil a ver la imaginación es tuya por último vamos con este mira en el caso de un vaso ves al pintarlo con el barniz de silicona y alcohol me quedó con esa transparencia que me encanta mira que bonito y adentro tengo una vela entonces antes de irme te doy el último tip un fideo un espagueti porque si saco la vela que es lo que hacía yo siempre y la prendo y cuando la pongo se me vuelve a apagar entonces con un espagueti o un fideo largo el que tengas puede ser con un palito si obviamente un palito de brochet pero espagueti tenemos todos en casa me voy para la vela y la prendo lástima que estoy con la luz que no podés ver como se ve pero te puedo asegurar que se ve precioso cuando apagas la luz se ve divino así que de esta manera te dejo un nuevo trabajo con lo que ya tenés alcohol en gel tenemos todos todos en casa yo me la juego que en casa tenés así que bueno prepárate para hacer esta hermosa manualidad que seguro seguro te va a encantar y acordate alguna alguna servilleta de esas de dos capas o algo también te sirve y vas a tener cada día unos motivos unos papeles divinos no ocupan lugar los guardas en un cajoncito mira este es el que hicimos hace unos segundos mira como va quedando cuando lo voy abriendo pero lo dejo secar así para que se me marquen las rayitas y este otro es el que hice en láminas de cera también recién mira que bello que va a quedar ¿no? mira decime si no es precioso colores de primavera se viene la primavera en mi país así que la estoy aprovechando al máximo y este es el de la lámina que te mostré recién que también lo voy a dejar que se seque bien y me va a quedar hermoso ¿ves? ahí te muestro mucho azul tenía este mucho verde así que me parece los colores van a estar divinos cuando estén secos bueno mis queridos amigos voy a seguir trabajando nos vemos en la próxima así que no te pierdas nada acordate que el jueves a eso de las 16 me tenés en vivo voy a estar en en Expo Hobby mostrándote lo que se viene y el viernes obviamente un vivo con todos 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 para mostrarte mesas gente trabajando prepárate que va a estar buenísimo te mando un beso grande nos vemos el jueves chau chau chau